Asesinado líder social en el norte del Cauca, se trata de José Ulides González Marino, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Campesinas de la Zona de Reserva en el municipio de Caloto. Resguardo de Jambaló se declaró en asamblea permanente. Desde este miércoles se suspenderá el servicio de transporte público y actividades festivas. La jornada de protesta se desarrolla con el fin de llamar la atención del gobierno nacional para que atienda sus necesidades. En el barrio La Esmeralda de Popayán se adelantaron operativos de recuperación de espacio público en la mañana de hoy. Transportadores intermunicipales e interdepartamentales desde el terminal de transportes adelantan jornada de protesta para que las autoridades adelanten operativos contra la piratería. Bueno, hemos hablado con los transportadores, estamos hablando también con el terminal de transportes y evidentemente pues hay unas, hay dos situaciones que se están presentando. Los transportadores están reclamando el tema de la tarifa de uso, que es el uso del terminal y la otra situación que se presenta es que también tienen inconvenientes por el asunto que tiene que ver con el transporte informal, que sí ya es competencia de la Secretaría de Tránsito. Candidato a la presidencia de la República de Colombia Federico Fico Gutiérrez, hoy en Popayán, dando a conocer sus planteamientos políticos. Desde hoy, Popayán cuenta contigo, campaña institucional de la alcaldía donde participan diferentes entidades del orden público y privado. Con 1.700 millones de pesos del Sistema General de Regalías, se apoya a los campesinos en diferentes líneas productivas en el municipio de Cajibío, Cauca. Incautada moneda falsa en Piendamó. La policía reporta la captura de cuatro individuos que transportaban el dinero. Secretario de Tránsito de Popayán asegura que conductor que atropelló al alcalde de Oa no estaba en estado de embriaguez. El reporte médico de la alcoholemia arrojó negativo para el conductor que se estaba desplazando, pues que estaba desplazándose. Lo que pasa es que posiblemente hubo una mala maniobra y una mala conducción. Y lo que sí ya se identificó es que el conductor no portaba su licencia de conducción. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.